Como soy tan desconfiado Como soy tan desconfiado Nadie me volvió a querer Que vida tan hijo y madre Que vida tan hijo y madre Yo ya no sé ni qué hacer Hoy estoy abandonado Como perro en un rincón Ando loquito buscando Quien me alegre el corazón Hoy estoy abandonado Como perro en un rincón Ando loquito buscando Quien me alegre el corazón Que vida tan hijo y madre Que viviste en un amor Que vida tan hijo y madre Y como me gustas vos Que vida tan hijo y madre Que viviste en un amor Que vida tan hijo y madre Y como me gustas vos ¡Anda! ¡Animate con Vargalla! ¡Upa pues negrita! ¡A carajo! Pueda ser que tu negrita Pueda ser que tu negrita Ponga remedio a mi mal Y me quiera sin medida Y me quiera sin medida Como yo te quiero amar Hoy estoy abandonado Como perro en un rincón Ando loquito buscando Quien me alegre el corazón Hoy estoy abandonado Como perro en un rincón Ando loquito buscando Quien me alegre el corazón Que vida tan hijo y madre Que viviste en un amor Que vida tan hijo y madre Y como me gusta vos Que vida tan hijo y madre Que viviste en un amor Que vida tan hijo y madre Que vivir sin un amor Que vida tan hijo y madre Y como me gusta vos Que vida tan hijo y madre Que vivir sin un amor Que vida tan hijo y madre Y como me gusta vos